Hola, soy Rosario Grados y quiero preguntarte ¿qué nos ha dejado esta pandemia? Cientos de puestos laborales perdidos, miles de trabajadores despedidos y negociaciones colectivas inconclusas entre sindicatos y empresarios. Por eso te quiero pedir que me acompañes este y todos los martes a través de la Gaceta de Lima en tu espacio La Sindicada para hablar sobre trabajo y derechos laborales. Con ustedes, los protagonistas, con los trabajadores. Soy el Dr. David Ruiz Vela, cirujano plástico, investigador forense, experto en medicina de longevidad y restauración metabólica. Todos los martes estaré acá, en la Gaceta de Lima, a las 12 del día. Para que tengas otra versión de los hechos. Lo que no te dicen, pero debes saber. La Gaceta de Lima Hola, soy Rosario Grados y quiero preguntarte ¿Qué nos ha dejado esta pandemia? Cientos de puestos laborales perdidos, miles de trabajadores despedidos. Y negociaciones colectivas inconclusas entre sindicatos y empresarios. Por eso te quiero pedir que me acompañes este y todos los martes a través de la Gaceta de Lima en tu espacio La Sindicada para hablar sobre trabajo y derechos laborales con ustedes, los protagonistas, con los trabajadores. Soy el Dr. David Ruizvela, cirujano plástico, investigador forense, experto en medicina de la longevidad y restauración metabólica. Todos los martes estaré acá, en la Gaceta de Lima, a las 12 del día. Para que tengas otra versión de los hechos, lo que no te dicen, pero debes saber. La Gaceta de Lima Hola, soy Rosario Grados y quiero preguntarte ¿Qué nos ha dejado esta pandemia? Cientos de puestos laborales perdidos, miles de trabajadores despedidos. Y negociaciones colectivas inconclusas entre sindicatos y empresarios. Por eso te quiero pedir que me acompañes este y todos los martes a través de la Gaceta de Lima en tu espacio La Sindicada para hablar sobre trabajo y derechos laborales con ustedes, los protagonistas, con los trabajadores. Soy el Dr. David Ruizvela, cirujano plástico, investigador forense, experto en medicina de la longevidad y restauración metabólica. Todos los martes estaré acá, en la Gaceta de Lima, a las 12 del día. Para que tengas otra versión de los hechos, lo que no te dicen, pero debes saber. Hola, muy buenos días. Soy el Dr. David Ruizvela, cirujano plástico, investigador forense y he desarrollado medicina de la longevidad los últimos 25 años. Gracias a esto, es decir, gracias a comprender las bases fisiológicas, metabólicas, celulares, ultracelulares, me permito darte algunos alcances referente a esta crisis sanitaria llamada COVID-19. Desde mi perspectiva, como parte de la longevidad, te habrás dado cuenta que en el programa anterior revisamos cómo algunos indicadores de vejez, es decir, de inmunos en esencia, son los que predisponían a que tú, familiar o tú mismo o misma, evolucionaras peor. En otras palabras, recordamos en los programas anteriores que tener una edad cronológica era muy diferente a una edad biológica. Esto es realmente el concepto, ¿no? Como concepto, la base de medicina de la longevidad. Bueno, pero tú dirás, ¿qué hace un cirujano plástico viendo asuntos de la medicina de la longevidad y la medicina de precisión, que es justamente lo que yo hago en complemento o en forma independiente a lo que es la cirugía plástica? Porque la mayoría de personas que quieren operarse, quieren verse mejor o como estaban antes. Sí, y eso es lo que hacemos desde el punto de vista estructural. Pero desde el punto de vista de funcionamiento, en otras palabras, lo que hay detrás de la estructura requiere otras habilidades, competencias y conocimiento. Estas, justamente, es la que yo comenté desde el inicio que las desarrollé. Porque justamente los primeros que comenzamos a investigar sobre este fenómeno que es el envejecimiento fuimos los cirujanos plásticos. Me refiero desde el punto de vista asistencial. Y no estoy hablando de la geriatría. Estoy hablando de, quizá, lo más cercano podría ser la gerontología. Bueno, entonces, ahora que tenemos en precisión que la edad biológica es muy diferente a la edad cronológica, hoy trataremos un tema diferente. Trataremos un tema que hay además de tener una edad biológica avanzada y qué es lo que hace que tú puedas envejecer más rápidamente que otra persona que tiene la misma edad cronológica. En otras palabras, ¿qué hay detrás, dentro de lo que tú puedes hacer que esté modificando estos indicadores de deterioro? Y el principal, como lo comentamos en el anuncio, fue o es la inflamación crónica de bajo grado. La inflamación crónica de bajo grado es muy fácil de entender. Pero para eso voy a auxiliarme de compararla con otros tipos de inflamación. Tú conocerás la inflamación aguda y la inflamación crónica. ¿La inflamación aguda? ¿Cómo así? Bueno, golpeate, te rompes un hueso, sangra o no sangra, duele, se hincha, esto es agudo. Lo crónico sería como un proceso inflamatorio en una enfermedad infecciosa crónica, como una tuberculosis. Ese deterioro del pulmón que se va instaurando progresivamente, esto es crónico. Generalmente lo crónico no duele y tiene una transducción de la alteración del tejido. Obviamente, diferente alteración en diferente tipo de tejido por diferente factor. Pero siempre hay una transducción, es decir, una visualización del tejido con inflamación crónica. Ahora, te diría, ¿qué cosa podemos decir de esta que no es ni aguda, ni es una inflamación crónica? Esta inflamación se llama crónica, pero de bajo grado. Es decir, es importante que consideres que, no obstante es crónica, no tiene una transducción, no se ve en el tejido. Esta inflamación crónica de bajo grado no se ve en un microscopio. Se ve molecularmente, fisiológicamente. Y cuando pasan los años, sí se ve. Se ve en la forma como tu cuerpo se modifica y cómo sientes. Por supuesto, es una inflamación crónica que al inicio no la sientes. Pero cuando se va acumulando los daños, sí va sintiendo este problema. Entonces, comencemos hoy a tratar esta inflamación crónica de bajo grado que te consume. Y por eso le pusimos, no te duele, pero te mata. Esta inflamación crónica de bajo grado se llama metainflamación. Esta metainflamación tiene múltiples presentaciones, por supuesto, luego que se han descartado otros factores como que entran en la parte quirúrgica. Por ejemplo, esa persona que tiene dolor de cabeza y le dicen, bueno, es migrañosa. O simplemente es su dolor, no migraña, pero es un dolor regular y no tiene ninguna otra causa que se explica. Esta persona tiene una inflamación crónica de bajo grado. Y tratando este fondo, se atenúa significativamente este dolor. También están las personas que tienen dolor menstrual, las que le han diagnosticado ovario poliquístico, las que tienen irregularidades menstruales, las que sufren en medio ciclo, en medio ciclo, en la ovulación y que sienten una especie de disconfort de abdomen inferior. También aquí hay las personas que se quejan de ciertos dolores musculares, las que les duelen las articulaciones. Obviamente, estamos descartando que haya sido traumático. Esta persona que tiene frecuencia en dolor articular o dolor muscular, obviamente, no estoy diciendo que tenga que tener todo esto junto. Estamos hablando de diferentes manifestaciones de la inflamación crónica de bajo grado. Pero sigamos por acá. También te digo la persona que tiene, por ejemplo, aumento de grasa corporal. El aumento de la grasa corporal ya es una manifestación más macroscópica, más tardía, más obvia. Pero todas las personas que tienen aumento de la masa grasa, o es decir, la grasa corporal, tienen necesariamente inflamación crónica de bajo grado. Justamente por eso tú has visto y te han comunicado y habrás notado que las personas que tienen sobrepeso son las que evolucionan peor en esta crisis sanitaria. No es solamente, por supuesto, este único caso. Pero sigamos dando más ejemplos de situaciones que tú conoces y que en realidad, en el fondo, hay una inflamación crónica de bajo grado. Por ejemplo, lo que se ha llamado resistencia a la insulina. Resulta que la célula ha hecho una estrategia de sobrevivencia para poder tolerar esta abrumadora cantidad de alimento o la constante y frecuente ingesta que tú hacías. Sea por ansiedad, por nervios, cualquiera sea la razón de fondo, tu célula sentía como agresión ese alimento que le dabas. Y resulta que comenzó a tener una adaptación. Y esa adaptación, una forma de adaptación es la resistencia a la insulina. También la tienen la inflamación crónica de bajo grado los que tienen diabetes tipo 2, que en el fondo es lo mismo que la resistencia a la insulina, solamente en cuestión, se diferencian en cuestión de grados. Pero es lo mismo. En el fondo, es el mismo problema. Bueno, pero ahora viene la sorpresa. Toda persona que tiene hipertensión, mientras no se demuestre lo contrario, tiene inflamación crónica de bajo grado. Sorprendido, sorprendida. Te habían dicho que es idiopática, que no se sabe la causa, que es una cosa que tienes que consumir tu antihipertensivo para siempre. Por supuesto. Es muy probable que en tu caso sea así. Pero, ¿qué sucede cuando estás aumentando la presión? Cuando tu presión comienza a aumentar a más de 115 de sistólica con 75. Y es un buen indicador que tenemos que hacer algo desde la longevidad para manejar esta emergencia de que ya tu presión nos está indicando que se está estructurando una inflamación crónica de bajo grado. Bueno, pero ahora veamos una cosa más manifiesta, más macroscópica. Acompáñame por acá. Por ejemplo, la aterosclerosis. La aterosclerosis es la formación de placas ateromatosas tardías de que da una rigidez, obviamente avanzada, de esta inflamación crónica de bajo grado que se ha mantenido por mucho tiempo. Por supuesto que tiene manejo ampliamente estudiado. Se ponen desde estén, se hacen reemplazos de segmentos de arterias, se hacen bypasses, o sea, se hacen quirúrgicamente, se soluciona. Pero esto lo tuviste 40 años antes. No obstante, nadie te enseñó nada. ¿Por qué? Bueno, porque en el mundo, el asunto no es atender mucho esta promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Y yo, por lo menos, no creo que esto esté instaurado en el inconsciente colectivo, sino en los próximos recién 50 años. Pero te voy dando, sí, algunos alcances que te puedan hacer reflexionar si es que tienes o no la inflamación crónica de bajo grado. Por ejemplo, si tienes problemas en los discos intervertebrales, que no sea traumático. ¿Cómo es eso? Si tienes dolor de columna y cuando se han hecho una evaluación de imágenes, hemos encontrado que hay unas hernias o alteraciones de los discos intervertebrales es que se instauró esta inflamación de bajo grado en la microcirculación que mantenía la integridad de estos discos intervertebrales. No obstante, hay muchas formas de enfrentarlo desde sistémicas a muy locales. Sistémicas que el caso lo vemos desde el punto de vista de restauración metabólica y medicina de precisión y locales como quirúrgicas. Por ejemplo, sacar ese disco y poner otro. Sigamos por acá. Acompáñame. Esta parte es más sorprendente aún. Por ejemplo, los tumores. ¿Habrá visto que gente dice me encontraron un tumor y felizmente no era maligno? Por supuesto. Felizmente no era maligno. Pero es un tumor benigno y ese tumor me está diciendo que tienes en el fondo este mismo fenómeno que estoy repitiendo varias veces para que no se te vaya nunca más de la cabeza. Inflamación crónica de bajo grado. Por supuesto, en los tumores malignos también está y ha estado muchos años atrás. De tal forma que cuando ve a una persona que ya salió de su tratamiento por la neoplasia y viene a un tratamiento conmigo ya sea porque quiere verse mejor o ya quiere porque quiere verse o quiere restaurar su biología. Lo primero que tengo que ver yo es indicadores de inflamación crónica de bajo grado y cómo vamos a modificar estos porque este cuerpo no solamente ahora tiene lo que le generó el tumor sino adicionalmente el tratamiento que le permitió sobrevivir a esta neoplasia. Para terminar de darle esos ejemplos te voy a dar uno más. Habrás visto que algunas personas tienen una coagulación anormal se le tapó algunos vasos. Está muy estudiado en personas que están inmovilizadas ya sea porque viaja en avión de Europa a América o al revés y tienen necesariamente que mantener en su asiento por más de seis horas en un viaje que dura más del doble. No obstante esta inmovilidad no debería generar una trombosis de venapoplitia incluso hay personas que hacen de otras venas. Esto es una manifestación muy compleja de una cronicidad de inflamación de este tipo que te voy explicando. Bueno, ahora luego que ya hemos tenido los ejemplos y nos hemos pasado casi 20 minutos entendiendo las manifestaciones clínicas de este fenómeno complejo y que muy poco se ha hablado ahora veamos cómo es que se genera. Te explico. Resulta que una célula percibe un desequilibrio. Este desequilibrio obviamente de su entorno y se va a adaptar. Se va a adaptar modificando modificando ella su funcionamiento y avisando a las otras que también tienen que modificar funcionamiento. Lo hace a través de unas moléculas solubles y esas moléculas solubles les dice a las otras que se adapten. Esta información soluble que va a través de moléculas son las que van a generar esa adaptación en las otras. Pero ¿cuál es ese tipo de adaptación? A través de esos indicadores justos que yo te comentaba que son los de inflamación crónica de bajo grado. En otras palabras, la inflamación en el fondo es respuesta inflamatoria y la respuesta inflamatoria es una respuesta adaptativa a una situación que tu célula entiende como agresión. Y esta situación que tu célula entiende como agresión es porque estás dándole a tu cuerpo o sometiendo a tu cuerpo a situaciones que están contra tu diseño biológico. Obviamente la pregunta sería entonces ¿qué produce ese desequilibrio que mi célula tiene que adaptarse? ¿Qué es lo que genera ese desequilibrio del entorno celular que tu célula tiene que adaptarse? Son múltiples. Pero hay algunos que son los que se ve en la práctica asistencial o que veo en la práctica asistencial que se pueden identificar con más frecuencia. El primero y que está en tus manos es la ingesta inadecuada. En otras palabras la ingesta inadecuada es muchas comidas al día y con carencias nutricionales. Generalmente lo que veo es una dieta sobrecargada de carbohidratos con deficiencias micronutricionales en todo nivel. Deficiencias de magnesio de zinc de selenio baja exposición al sol un sinnúmero de situaciones. Bueno pero también podría ser un tóxico un tóxico que está en los plásticos un tóxico que está en la fruta que te comes con cáscara que ha sido fumigada. Hay un sinnúmero de situaciones que se pueden considerar como tóxicos. Pero hay uno quizá que está más en tus manos que es el estrés físico. Pero ¿cómo es un estrés físico? Es atentar contra lo que tu cuerpo tolera o puede hacer. Y obviamente hay momentos en la vida de un adulto que se percata que está sometiendo a su cuerpo a un estrés físico o psíquico. Pero eso tiene que tener una pausa y tiene que tener un tratamiento una restauración. Algo así como sabes que tu auto lo sometiste a un viaje intenso de muchos miles de kilómetros. Estos miles de kilómetros que has recorrido con tu auto ameritan que cuando llegas se somete el auto a una reparación a una restauración y eso es lo que hacemos en restauración metabólica medicina de precisión y medicina de la longevidad. Estamos ahora entendiéndonos un poco por dónde iba yo. Bien perfecto veamos más ahora toda la célula tiene que adaptarse a las circunstancias que tú la estás induciendo bueno como tiene que adaptarse va a generar un sinnúmero de moléculas para lograr su equilibrio y esto es la inflamación crónica de bajo grado de tal forma que esta inflamación crónica de bajo grado es consecuencia de una agresión percibida por tu célula referente a lo que comes a lo que piensas a lo que duermes a lo que te intoxicas pero sigamos más adelante pero me dices doctor y la falta de sueño la falta de sueño es la situación biológica más frecuente en el mundo casi pandémica en todos los países del mundo la gente vive con falta de sueño quizá porque tiene baja eficiencia quizá porque se sobreexige o quizá porque no organiza bien su día ahora pero hay una cosa más asumiendo que tengas falta de sueño porque tienes alguna necesidad laboral alguna necesidad de enfermedad de alguno de tus hijos alguna necesidad de estudio sí pero tiene que ser momentáneo y después a ser atendido pero hay un detalle más por ejemplo la falta de entrenamiento la falta de entrenamiento está tentando contra tu biología porque estamos diseñados para ir a cazar o huir de una agresión movernos movernos en forma diaria incluso para conseguir el alimento hacer un gran esfuerzo pero como ahora nuestra civilización no hace el esfuerzo no hace este gasto calórico este gasto de movimiento muscular el ingerir sin tener el correlato del gasto es lo que nos genera esta situación anormal y el acúmulo crónico aunque sea muy pequeñito de grasa en el cuerpo esta grasa es normal pero esta grasa tiene que ser gastada todos los días no tiene que tener ese efecto acumulativo y acumulativo y este efecto acumulativo genera unas células que se hipertrocian y se hiperplacian y por supuesto estas células hipertrociadas y hiperplásticas van a producir hormonas estas hormonas son muy dañinas para todo tu cuerpo y para terminar de cosas que están bajo tu control serían las emociones mal gestionadas la mayoría de personas no están entrenadas para las nuevas situaciones porque no las han previsto es decir la mayoría de personas han previsto quizá una parte de su vida pero mucho de lo que te sucede está fuera de tu control tú dirás wow doctor ¿qué hago? bueno incorpora cada vez que puedas competencias para gestionar mejor tus emociones y eso lo puedes hacer con ayuda de un psicoterapeuta si es que se te salen de las manos bueno resumiendo entonces la célula va a sentir como agresión va a producir una respuesta adaptativa que es una respuesta inflamatoria crónica pero que no tiene una transducción del tejido obviamente va a tener un efecto local y un efecto a largo plazo y este efecto a largo plazo también es obviamente sistémico va a ir produciendo alteraciones en todo tu cuerpo y también en tu cerebro y tu cerebro se va a dañar ¿cómo sabe si se daña? bueno lo más sencillo que todos nos podemos dar cuenta es cómo baja tu memoria y tu atención la memoria y la atención son cosas que tú puedes engañar a los demás pero a ti mismo no te puedes engañar bueno y tu cuerpo también va generando un sinnúmero de reacciones que los médicos la podemos detectar como lo que te dije anteriormente la resistencia a la insulina y estructurarse un síndrome metabólico que también es consecuencia y causa de que el círculo vicioso no se cierre en otras palabras el síndrome metabólico es consecuencia de esta inflamación crónica de bajo grado pero cronifica esta situación ahora tú dirías es algo así como doctor y entonces con los deportistas que están bien entrenados ya no tienen el problema bueno te diría que no no es así de fácil porque los deportistas también están sometidos a otro tipo de estrés un deportista está sometido a estrés primero de campeonar estrés de levantarse muy temprano de sobre entrenar su cuerpo porque nuestro diseño no está para ser un deportista de élite nuestro cuerpo está para hacer entrenamientos cortos es decir una hora dos horas más no pero los que trabajan haciendo deporte los deportistas de élite realmente dedican su vida al ejercicio y obviamente están en contraste estrés y no solamente un estrés mecánico articular muscular sino que también están sometidos a emociones de competencia de frustración y además no han atendido otras áreas de su vida que también los alteran mentalmente entonces ¿qué hacer? bueno tú dirías sí doctor yo sé que hay que hacer deporte y estoy haciendo ejercicios en ayunas es importante que sea ejercicios en ayunas pero hay que saber si este ejercicio te ayuda o no te ayuda ¿cómo saber? si el ejercicio tu cuerpo está siendo percibido tu cuerpo lo está percibiendo como una agresión adicional mira es muy fácil dosa tu glucosa en ayunas y ponte a hacer ejercicio en ayunas la dosas con un glucómetro esos que utilizan los diabéticos y luego de tu entrenamiento en ayunas es decir ya habrás terminado de entrenar a las 11 de la mañana vuelves a dosar tu glucosa si tu glucosa subió es que tu cuerpo está decodificando este entrenamiento en ayunas como una agresión adicional y descarga moléculas como la noradrenalina la adrenalina y el cortisol que aumentan la glucosa en otras palabras el entrenamiento en ayunas en tu condición no te está ayudando pero hay otras personas que entrenan en ayunas y luego del entrenamiento su glucosa aún bajó quiere decir que no les generó una sobrecarga de estímulo adrenérgico y entonces tu cuerpo si está respondiendo saludablemente a esta este ejercicio en ayunas entendiendo que yo hago medicina de precisión y no es mi interés dar propuestas general te estoy alcanzando algo que te pueda servir para diferenciar si hacer ejercicio en ayunas te ayuda o no te ayuda bueno nosotros lo que queremos acá desde la Gaceta de Lima es primero que sientas que alcanzamos instrumentos de detección o de atención para que tomes cada vez más la salud en tus manos y no estés esperanzado que el estado debe ocuparse de tu salud ahora cuáles son las medidas comunes en el mundo que se entiende como realmente incómodas o desde cierto punto de vista torpe por ejemplo una persona hipertensa que lo que quiere es que le den su antihipertensivo como única medida no solamente es torpe desde el punto de vista de la persona sino que la mayoría de los sistemas de seguros del mundo es lo que hacen reparten antihipertensivos para hipertensos pero también es lo que tú estás pidiendo o alguien que tenga hipercolesterolemia le demos solamente una estatina para que su colesterol baje no está mal la estatina lo que está mal es que sea el único o la única propuesta o la única medida que esté incorporando en su vida porque el colesterol no aumenta por cualquier cosa es una situación que está manifestándose en ti y de que es lo que yo te he estado desarrollando en los minutos anteriores así que si el colesterol está alto la estatina estará bien por corto tiempo y tomar medidas paralelas para bajarla ahora por ejemplo alguien que tiene retención de líquido y lo que quiera es botar el líquido y se tome un diurético otra vez estamos tratando la consecuencia y no las razones últimas del que generó todo esta toda esta alteración o para alguien que tiene cefalea o migraña y darle simplemente un antimigrañoso y decirle que así es pues tienes que aprender a vivir con lo que te tocó falso hay que atender las causas primarias de este desorden no estoy en contra de dar antimigrañosos lo que estoy en contra es de dar solo antimigrañosos o por ejemplo alguien que le duelen las articulaciones y los músculos y solo darle pues antiinflamatorios y diciéndole bueno que así es su proceso y tiene que tomar antiinflamatorios o alguien que le han diagnosticado cromialgia si le dan antiinflamatorios analgésicos antidepresivos incluso algunos unos medicamentos como la pregabalina y de ese grupo que es cierto ayudan pero no están atendiendo las causas primarias del proceso bueno entonces como ya nos hemos entendido vamos ahora a ver qué cosa podemos hacer porque es importante vamos a hablar unos alcances digo unos minutos para después conversar contigo porque lo que me importa es qué cosa estás pensando y qué te está motivando esta esta comunicación que espero sea muy muy estrecha conmigo y contigo lo primero que podemos hacer para bajar esta inflamación crónica de bajo grado es el ayuno el ayuno entiéndase que comienza después de 8 horas si tú has comido ahora y no y has vuelto a comer en 8 horas no estás haciendo nada de ayuno el ayuno comienza a contarse después de 8 horas en otras palabras hacer ayuno de 16 horas es bueno de 12 horas es bueno podría comenzar con un ayuno de 12 horas quiere decir que en el fondo el ayuno real como se cuenta después de las 8 horas cuando yo te digo un ayuno de 12 horas solo estás haciendo ayuno de 12 menos 8 o sea ayuno de 4 horas pero incluso esas 4 horas son saludables progresivamente tu cuerpo se puede ir adaptando generalmente a mis pacientes como primera medida les incorporo depende de su condición biológica para que hagan este tipo de ayuno en función de sus posibilidades y la enfermedad de fondo obviamente el ayuno en la medida que sea suplementado y supervisado se puede hacer en forma más agresiva y tener mejores resultados muchas personas incluso las llevamos a hacer una dieta cetogénica y con ayuno intermitente por supuesto que no es la primera propuesta para alguien que lo haga en forma personal y sin monitoreo no ahora hay situaciones muy intensas como por ejemplo la fatiga adrenal personas que han sido sometidas a inflamación crónica de bajo grado y han arruinado es decir se han desgastado su su glándula suprarrenal es lo que se conoce como fatiga adrenal y la fatiga adrenal tiene indicador en la sangre como cortisol mañana y tarde en bajos valores y no modificados esta fatiga adrenal se atiende con varios instrumentos uno de los instrumentos que utilizamos son las células madre que será el tema de la próxima semana como utilizamos las células madre en la terapéutica incluso en la fibrosis pulmonar consecuencia del coronavirus bien ahora entenderás que el cortisol se fabrica o sea la glándula suprarrenal fabrica cortisol a partir de colesterol y obviamente hay personas que han eliminado todo tipo de grasa de su vida estas personas tendrán menos posibilidad de fabricar cortisol y otras hormonas esteroides en forma fácil porque si bien es cierto el colesterol lo puede sintetizar tu cuerpo le es más fácil cuando tú ingieres estructuras de cortisol entonces para terminar porque no me va a alcanzar el tiempo es que optimizamos la ingesta de grasas saturadas de alta calidad y también la ingesta de un replanteamiento de balance entre omega 3 y omega 6 obviamente optimizamos el deporte a cada situación de limitación y por supuesto a monitoreando el indicador de peligro y los indicadores de inflamación crónica uno de los instrumentos sería por ejemplo utilizar ácido alfalipoico que es de venta libre aumentar la cantidad de eicosapentenoico de la ingesta de omega 3 y algunas otras cosas que ya no puedo desarrollar pero espero sus preguntas y comunicarme con ustedes vamos a contestar algunas preguntas que tengo por acá mil disculpas por no haber estado atendiendo Sandro nos saluda Isabel también buenos días gracias Marita por estar acá Gaby Esther también nos saluda ha compartido también gracias Magnelia por favor Rodrigo les recuerda que hay que escribir las preguntas gracias Mariela desde Chancay buenos días nos dicen todos dice Magnelia dice excelente ayuno intermitente con su consejo pude bajar como 20 kilos felicitaciones Magnelia felicitaciones es bueno que lo digas porque hay personas que requieren también la comunicación de otro paciente no que el médico nomás les diga sino que todo lo que pueden hacer ellas mismas por su bienestar y su salud gracias Magnelia por tu compartir vamos a ver no tengo preguntas así que al menos que yo he podido leer veremos que cosa podemos usar una de las cosas que podemos usar es la cúrcuma ahora la cúrcuma en polvo se absorbe poquísimo pero si se absorbe la cúrcuma liposomada se absorbe un poco más el aceite de cúrcuma se absorbe mucho más después el jengibre funciona también como adaptógeno para la suprarrenal en lo que es nosotros en medicina de precisión y restauración metabólica utilizamos la shawaganda la rodiola el ginseng cosas milenarias que están ampliamente disponibles en muchas muchas partes del mundo no son cuestiones peruanas sino cuestiones mundiales mundiales el ginseng la rodiola la shawaganda son adaptógenos de uso mundial también utilizamos el aceite de krill el krill es un animalito muy pequeñito que está en el ártico y se se captura y se convierte en aceite ese aceite es rica en omega 3 y también en antioxidantes también utilizamos el aceite de coco que son ácidos grasos saturados pero de buena calidad hay muchos tipos de aceite de coco el ácido de aspartico que una de las funciones cuando por encima de 5 gramos al día aumenta la cantidad de testosterona disponible más aún si estás comenzando un hipogonadismo sutil la coenzima Q de la coenzima Q10 la dosis va en promedio 400 miligramos la vitamina B12 también la utilizamos la vitamina B6 el picogenol que es uno de los últimos antioxidantes que se descubrieron en los últimos 10 años y cada vez se está posicionando posicionando más no obstante recuerda es mejor medir y tener objetivos claros para que esto sea no un despilfarro de dinero sino un camino hacia la solución de esta inflamación crónica de bajo grado bueno pero también utilizamos selenio tú dirás pero ¿por qué selenio? es que el selenio es uno de los elementos que nos sirve para sintetizar moléculas que controlan los estados de prooxidativo los estados de producción de mayor moléculas oxidantes el selenio para esto es fundamental y muchas personas requieren transitoriamente elevar bien alto la ingesta de selenio no obstante no puede ser mantenido en el tiempo muchos meses la niacinamida y la niacina estas van a formar parte de moléculas para que tus células respire mejor la niacinamida en dosis altas es un poco hepatotóxica y tiene una ventaja que no produce esa vasodilatación de tu cara y de tu cuerpo de tal forma que se evita lo que llaman el flush o flash pero si yo quiero dar dosis más altas tiene que ser niacina pura también la acetilcarnitina mejora el funcionamiento de tus mitocondrias la teanina la luteína el cardiomariano el picolinato de cromo la taurina el citrato de magnesio el glicinato de magnesio el triptófano te sorprenderá que este aminoácido tan sencillo y tan simple dando en dosis altas estamos hablando más o menos por encima de 1500 miligramos facilitará la síntesis de serotonina y melatonina bueno pero que son esos la melatonina nos ayuda a poder dormir mejor y la serotonina nos modula mejor nuestros estados de angustia así que el triptófano viene de las proteínas pero también se puede consumir solo triptófano será dependiendo que estamos buscando no obstante también se puede dar inhibidores de recaptación de serotonina y te aumenta la serotonina pero se puede bajar incluso la dosis si ya estuvieras tomando estos fármacos dando triptófano tu cuerpo va a estar en mejor condición incluso vamos a necesitar menos dosis de este fármaco y la melatonina no obstante es buena recibirla o tomarla también es bueno que tu propio cuerpo tenga materia prima para producir tu propia melatonina antes de terminar tengo que explicarte lo fundamental que es que entendamos la importancia de considerar el intestino como un cerebro adicional y el eje intestino cerebro como una de las comunicaciones más importantes que ha sido completamente descuidada es decir la microbiota intestinal cada vez tiene roles protagónicos que antes eran insospechados en la mayoría de las escuelas de medicina del mundo se enseña muy poco sobre microbiota no obstante incluso en el coronavirus se está dando cuenta que en función de la microbiota se puede establecer un pronóstico si esta persona va a ir mal o va a ir mucho mejor así que para esto utilizamos los probióticos y los prebióticos es importante que reconozcas que no debes confundirte los prebióticos son las sustancias que alimentan los probióticos y los probióticos son las bacterias o esporas que te damos para que repueblen tu intestino ahora si tú consumes cosas fermentadas tipo chucrut kefir yogur natural hecho en casa podrías estar teniendo un defecto el defecto es la sobrecarga de un tipo de bacteria o sea de esa bacteria que está en el kefir en el chucrut y estar teniendo un sobrecrecimiento de unos tipos de bacterias ¿por qué te digo esto? porque hay muchas personas que les hace muy bien pero con el tiempo no están bien y esto es porque la microbiota requiere un balance por eso que cada vez que vas a comprar un probiótico debes pensar en que tenga la mayor cantidad de cepas diferentes posibles no obstante el probiótico de mayor cantidad de cepas posible es siempre más caro ahora no te fijes en el valor de afuera que te dice la cantidad de unidades formadoras de colonia dicen 50 millones no 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 lee la letra chiquita es la cantidad de diferentes bacterias que tiene este producto y ahora veamos alguna cosa más barata como el vinagre de manzana el vinagre de manzana tiene que estar en frasco muy oscuro para que no se malogre molecularmente y modifica la microbiota intestinal y el colágeno hidrolisado si tiene una función en modificar la microbiota intestinal y por supuesto está en tus manos optimizar tu sueño organizándote mejor durmiendo de 8 a 10 horas al día desde tu posibilidad obviamente corregir la microbiota intestinal es fundamental pero recuerda si tú comes mucha carne tendrás un tipo de bacterias adaptadas a eso y si consumes puros vegetales tu intestino tendrá bacterias adaptadas al consumo de puros vegetales entonces tener una dieta variada nos asegura tener una microbiota más armónica y en la medida que no hayas tenido agresión a este microbiota y tengas una digestión saludable y te caiga bien casi todo puedes presuponer que tu microbiota esté armonizada si te gusta comer alimentos fermentados tu microbiota te va a agradecer siempre y cuando los rotes ¿qué cosa es rotar? bueno no todos los días lo mismo es decir los alimentos fermentados ayudan a una microbiota pero si insistes en comer o tomar el chucrut todos los días durante semanas o meses lo más probable es que desbalanceas tu microbiota dice para terminar Gloria Castro me dice ¿cuánta carne recomienda comer al mes? bueno recuerda que yo soy el doctor David Luis Vela cirujano plástico investigador forense y he desarrollado medicina de la longevidad restauración metabólica pero la hacemos desde la perspectiva de medicina de precisión entonces hacer una recomendación genérica no sirve sería absurdo decirte ¿cuántos kilos? yo te diría es en quién con qué objetivo en qué condición biológica a dónde quiere llegar qué tipo de deporte está haciendo qué tipo de carne porque recuerda que la carne sus constituyentes moleculares está en función de cómo ha sido alimentado ese animal no es lo mismo comer carne de 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 pastura es decir que ha comido pasto natural que la que ha comido harina de pescado así que no te voy a responder damme os pero yo te puedo decir que yo como carne todos los días bien ¿cuánto? esto en función de indicadores y tu estado funcional interno dice Pilar Olivera dice doctor ¿cómo podría hacer una terapia de restauración de restauración metabólica con usted? Pilar lo que tienes es que reservar una cita escribiendo al whatsapp 951-735-477 te repito Pilar 951-735-477 dice doctor ¿se debe comer carne de res con grasa o sin grasa? bueno si la carne de res es de pastura es decir la has comprado en la serranía de Perú y no es carne hecha en forma masiva pues con grasa si la carne es hecha en forma al granel o en masa sin grasa la grasa es saludable no es insana lo que es insano es cuando tú utilizas esas grasas que te venden como grasas vegetales y las calientas y frías la carne en esa grasa por supuesto lo mejor que puedes utilizar si quieres freír algo que sea poco el aceite que no se altera y el aceite que no se altera o se altera menos es el aceite de coco gracias ya Rodrigo le respondió a Pilar nos está agradeciendo Irma Silva Pilar Olivera ya le contesté dice Evelyn para terminar creo que me faltan unos minutos Evelyn Soraya Zamudio nos dice buenos días tengo el problema de colon irritable y todo lo condimentado me afloja el estómago Evelyn esto es importantísimo que hagas una consulta personal con nosotros porque el colon irritable es completamente manejable y no está bien que hagas una en un enfoque restrictivo el enfoque restrictivo te va a llevar a la malnutrición todos los condimentos son útiles y mejoran no solamente el sabor mejoran múltiples indicadores de bienestar yo creo que tenemos que trabajar diferente este problema de colon irritable que tienes tú y por supuesto te aseguro que el colon irritable es o te está generando una inflamación crónica de bajo grado así que no creo que esté solo el colon irritable aislado hay algunas otras cosas más desde la perspectiva psico-neuro-inmuno-endocrinológica que hay que atender bueno esto ha sido todo por hoy yo estoy seguro que la próxima semana que vamos a hablar sobre las células madre y algunos otros instrumentos terapéuticos para que tengas a la mano o en la mente estos instrumentos terapéuticos que no te dicen pero que debes saber instrumentos terapéuticos que puedes tú sugerir a tu médico o puedes buscar en la en la inmensa en ojo y ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Rosario Grado y quiero preguntarte ¿qué nos ha dejado esta pandemia? Cientos de puestos laborales perdidos, miles de trabajadores despedidos y negociaciones colectivas inconclusas entre sindicatos y empresarios. Por eso, te quiero pedir que me acompañes este y todos los martes a través de la Gaceta de Lima en tu espacio La Sindicada para hablar sobre trabajo y derechos laborales. Hola, antes de despedirme y de irme, quería recordarte ¿por qué es que vamos a tener en la próxima reunión, el próximo martes a las 11 de la mañana, este tema importante? que son los instrumentos terapéuticos que no te dicen pero debes saber. Porque recuerda, la salud está en tus manos, no esperes que el gobierno te resuelva los problemas de tu salud. Muchísimas gracias, hasta el próximo martes a las 11 de la mañana. Chau. Chau. Hola, soy Rosario Grados y quiero preguntarte ¿Qué nos ha dejado esta pandemia? Cientos de puestos laborales perdidos Miles de trabajadores despedidos Caroline Cascari ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.